...y el pase para él, ahí va Castillón, remató narco, muy buena, ¡gol! ¡Gol! ¡Rassin! Y llegó la más maravillosa Musichón, el último win que el remate sacó para derr... Clarito el penalti. ¡Romero, gol! ¡Rassin! ¡De Oscar Maravilla! ¡Romero, la película en Celeste y Blanco! ¡La punta Núñez, ahí va Núñez, con el enganche! Terminó pasando Nahuel, Núñez está habilitado, sigue Núñez por el tercero, gran jugada, ¡Núñez, gol! ¡Rassin! Y llegó la más maravillosa Musichón, Perón, Carlos Núñez, discoteca. Hace bailar a los rivares. El toque fue muy bueno de la Academia, con el remate de Brian Fernández, Brown que le devolvió, Camacho, ¡gol! 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 ¡De Washington, Camacho! En la marca Garnier, lo va a encarar y lo encaró nomás, se acomodó, lindo centro, lindo centro, arriba, ¡zarancho! ¡Gol! De la Academia, mirá vos, apareció el pibe Matín. Cabeza de quien arribó y definió su primer gol en primera división, con gran contundencia. De la espalda lo perdió Ceballos, cabelló muy bien, frentazo abajo, gol de Racing, ni bien comienza el segundo tiempo. ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Morelo, Morelo, 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 Morelo! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Canta sincero! ¡El gol lo hace Wilson Morelo! Una ejecución casi al medio. Como vemos, remate firme. ¡Solari! ¡Solari al centro! ¡Travesario! ¡Sitanich! ¡Gol! 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 Y le quedó para el goleador. Le quedó para Sitanich. Le quedó para empatar el partido. Rassi buscaba empatar. Rosoliaba con eso del campeonato. 43 minutos. Si no se sufre... ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.